Seguimos con más información. El propietario del buque que chocó contra el puente entre Guayaquil y Santay cubrirá los gastos de la reconstrucción del viaducto. La comisión que evalúa los daños también analiza la posibilidad de reubicar todos los muelles privados ubicados en la zona del accidente en el río Guayas. William Young nos tiene la actualización de este tema. El gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, confirmó que existe un acuerdo para la reparación del puente peatonal. En una reunión con los delegados de las instituciones que evalúan los daños estuvo el propietario de la embarcación, Patricia, quien aseguró que financiará a través de una aseguradora todos los trabajos, incluidas la remoción de escombros en el sitio del incidente. El dueño del barco, a través de su seguro, va a implementar los recursos y va a contratar a la empresa que pueda arreglar el puente. Sería lo más rápido posible. La idea es que comencemos a arreglar el puente lo más rápido posible este mismo mes y ya están haciendo los estudios pertinentes para saber cuánto va a costar el arreglo del puente. Sobre las advertencias de expertos navales de los riesgos de mantener el puente en el mismo lugar, Ceballos dijo que el tema está en análisis y que ya tiene una alternativa. La idea es entrar en un estudio para ver si movemos los muelles, porque acá en los muelles que tenemos actualmente es más un tema turístico, no es tan comercial. Yo estoy mencionando también validando el costo, los muelles irlos más posterior al puente. Paralelamente, la Capitanía de Puerto de Guayaquil concluirá su investigación del choque en las siguientes tres semanas, según el comandante de este reparto, José Marcos Vaca. En ese informe técnico se revelarán las causas del accidente y si el percance tiene relación con la ubicación del puente basculante. En última instancia verán el informe del perito, la vista fiscal y todas las demás declaraciones e investigaciones que se han realizado para establecer las responsabilidades técnico-marítimas de los involucrados. Esta tarde, el ministro de Ambiente, Tarcicio Granizo, junto a delegados de la Armada y autoridades locales, recorrerá el sitio del accidente y la isla Santay.